Intro Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo tutorial de Xcode traído a ustedes por Código Facilito mi nombre es Iker y hoy aprenderemos a crear un Tabbar Application les voy a mostrar, un Tabbar Application es esto es una aplicación que se divide como en secciones son diferentes vistas aquí tenemos nuestra primera vista, nuestra segunda vista y nuestra tercera vista bueno para crearlo vamos a abrir Xcode creamos un nuevo proyecto aquí donde nos pregunta que queremos bueno que tipo de proyecto queremos seleccionar ahora en vez de Single View Application vamos a seleccionar que dice Tabbed Application y le damos Next lo llamamos Tabbar le damos Next y lo creamos y bueno si nada más quieren hacer un Tabbar con dos vistas pues ya así nada más con haber hecho lo que hicimos ahorita ya tienen su Tabbar con dos vistas aquí tienen sus controladores para la primera vista y los de la segunda vista vamos a correrlo para que vean aquí tienen la primera y la segunda pero bueno lo que yo les voy a enseñar en esto es agregarle vistas a esta aplicación porque pues así es algo muy sencillo pero a lo mejor ustedes quieren ponerle no se 3, 4, 5, 6 vistas y pues el chiste es que sepan bien como se hace así que bueno para esto vamos a irnos a aquí a donde está nuestra carpeta y damos clic derecho le damos New File seleccionamos Cocoa Touch aquí y luego el que dice UyViewController eso es para agregar una vista como en el tutorial pasado bueno le ponemos un nombre y le voy a poner tercera ViewController seleccionan aquí que diga UyViewController y que esté seleccionado el que dice with XIV for User Interface le damos Next y lo creamos y bueno aquí ya nos creó nuestra tercera vista ahora para poder agregarla a nuestra aplicación lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro appdelegate.m y si ven aquí donde bueno primero de nada los imports tenemos que importar la vista así que abajo de todos los imports que hay vamos a escribir otro entonces ponemos el signo de número import y entre comillas ponemos el nombre que le dimos a nuestra tercera vista en mi caso tercera ViewController luego de eso nos vamos a ir aquí donde está este Bool que dice application did finish launching with options y si ven bueno aquí ya crea la ventana y le está diciendo que es lo que va a cargar aquí dice que va a cargar un ViewController que es el ViewController número 1 nos dice el nombre que tiene y ya le pone que el segundo y nosotros tenemos que hacer lo mismo pero para el tercero entonces al final de donde termina de cargar el segundo le damos un Enter y vamos a escribir UY ViewController el asterisco y le damos un nombre y le va a poner tercera igual abrimos tres corchetes cuadrados y ponemos tercera ViewController espacio alloc cerramos un corchete ponemos init with nip name terminando el init with nip name seleccionamos lo que está ahí y ponemos arroba comillas comillas y escribimos el nombre que tiene nuestra tercera vista tercera tercera ViewController y en Bundle le ponemos nil cerramos un corchete cuadrado y lo escribimos auto-release y cerramos nuestro tercer corchete cuadrado y terminamos en punto y coma bueno con esto ya creamos nuestra tercera vista ahora tenemos que decirle que la muestre para eso nos vamos a ir aquí donde dice self.tabbar controller.viewcontrollers y aquí donde está el ViewController1 ViewController2 y luego dice nil antes del nil vamos a escribir el nombre de nuestra tercera vista que fue tercera y le ponemos un coma para separarlo del nil con eso ya lo creamos nosotros ya nos va a aparecer en nuestra aplicación vamos a correrla para comprobarlo bueno si ya nos aparece aquí está nuestra primera vista nuestra segunda vista y la tercera nada más que no tiene ningún nombre aquí entonces así no podemos identificarla para ponerle un nombre lo que vamos a hacer va a ser irnos a nuestro punto h de nuestra punto m de nuestra tercera vista y aquí donde está el ViewDisload después del corchete de de abrir vamos a escribir lo siguiente self.title es igual arroba comillas comillas y le ponemos un nombre y le voy a poner tercera vista y terminamos con punto icono lo guardamos y corremos la aplicación y bueno ahora ya nos marca el título aquí dice tercera vista segunda vista y primera vista y así ya sería todo para agregar más vistas ustedes nada más hacen el mismo método con las vistas que ustedes quieren y bueno ese sería todo el tutorial espero les haya gustado ya saben si les gustan los videos denles manita arriba y suscríbanse al canal de Código Facilito hasta luego chau chau